Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo que es falso el testimonio de que el narco mexicano le habría entregado un millón de dólares al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández, quien es juzgado en Nueva York. No hay ningún testimonio de que El Chapo Guzmán haya sobornado al presidente hondureño, señaló Lichtman en declaraciones al diario New York Post. ¿Por qué no se reveló esto durante el juicio de El Chapo? Es falso. El gobierno está confundiendo a El Chapo con uno de sus muchos testigos cooperantes a los que no llamaron en el juicio, por una razón, porque les faltaba credibilidad, añadió el abogado. La acusación de que el presidente hondureño habría recibido dinero del narco mexicano fue realizada por la Fiscalía en el juicio contra su hermano Tony Hernández, que inició la víspera en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta los cargos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentira a las autoridades. El acusado, quien podría enfrentar un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, fue detenido en Miami, Florida, en noviembre de 2018 y trasladado después a Nueva York. Este jueves, el mandatario hondureño negó la versión y afirmó que durante el juicio de su hermano se van a desprender una serie de historias novelescas para desestabilizar el país de parte de narcotraficantes que verán la oportunidad de atacar a quien autorizó su extradición a Estados Unidos. Gracias por ver el video.